El máximo órgano consultivo político de China, el Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, ha informado al público sobre las reuniones de este año. La CCP-PCH está formada por unos 2.200 miembros de diferentes partidos políticos, grupos sociales, sectores y organizaciones. Sus funciones más importantes son las consultas políticas y la supervisión democrática. Al ser preguntado por la situación económica de China, el portavoz de la CCP-PCH, Kuo Weimin, dijo que la economía mantuvo una recuperación constante el año pasado. Sobre la situación económica, a pesar de la compleja situación del contexto internacional y de la situación de la pandemia de COVID-19, la economía de China mantuvo una recuperación estable durante el año pasado. La economía creció un 8,1% y sobrepasó los 110 billones de yuanes. El PIB per cápita superó los 12.000 dólares estadounidenses. Los indicadores muestran que los fundamentos económicos que sostienen el crecimiento a largo plazo permanecen sin cambios.